No están cerca, mía. Vente para acá. Quita la loción. Apúrate, pues. Botala. Botala, mi amor. Aquí, mira. Aquí, ven. Botala, corre. Aquí, ven. Aquí, ven. Botala. Venga. Venga, venga. Venga. Y nos haga hasta la vida imposible. El texto de Ola ha venido hablando de eso. No lo distraigan. No, no. Muy bien. Él quiere votar a toda la fe. Él va a ser acá. ¿Qué puede pasar si nos mantenemos leales? Si nosotros nos mantenemos leales, a ver nuestra familia de César. Y nos ven, sentalo. Sentalo, vale. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Imagínate que, imagínate que, muy lejos, cuando tu tío Juan le dijo a tu mamá, que la periódico, que ustedes dos no están, cuando antes, y él decía que él no, que por qué los pedidos, que él no, que estaba aquí, que en esa reunión. Hola, papi. Señorita, hoy, si usted sigue maté de general, puede ser un buen testimonio para él. Esperemos que lo haga, que así sea, y que entonces el corazón y desee conocer de él. ¡Este, Jesús! ¡Este, Jesús! ¡Ey! ¡Este, Jesús!